Es un orgullo para nosotros presentar la experiencia Las Mercedes se renueva con la pandemia y pospandemia de la institución educativa Las Mercedes, sector rural disperso del municipio de Popayán, departamento de Saúl. Esta institución educativa soñó con pintar un paisaje diferente para nuestros estudiantes que surgen desde la necesidad de innovar, transformar y repensar los planes de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de dar continuidad a las dinámicas de aula en la época de pandemia y pospandemia. Se utilizan cuatro fases fundamentales con enfoque cualitativo. Primera, coordinación y planificación de estrategias pedagógicas con metas concretas y evaluadas. Segundo, cooperación y acompañamiento permanente de la comunidad educativa con la creación de comités comunitarios con visión a formación de líderes. Tercero, diseño y ejecución de la atención radial a estudiantes por medio de proyectos institucionales. Y en la fase final, que corresponde al cierre de la investigación, como proceso de evaluación y retroalimentación permanente y continuo. Un saludo muy especial para todos los docentes y directivos docentes del país, especialmente a mis maestros de la institución educativa Las Mercedes, que hicieron posible este proyecto trabajando con vocación, convicción, servicio y llevando en el alma esta labor tan noble de ser maestro. ¡Gracias!